Música Hey! Bienvenidos a CineDC, el espacio en que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics A tomar esto con pinzas y de preferencia a seguirlo viendo, al menos hasta que tengamos una confirmación oficial Como lo que es, un rumor, un rumor bastante bueno y que potencialmente es posible Muy bien, a mediados de 2018 se confirmó que tendríamos una película de Supergirl Sin embargo fue un año después, a mediados de 2019, que comenzarían a cobrar fuerza muchos datos respecto a esta película Entre los primeros rumores que llegaron estaba que ocurriría en los 70's, que veríamos a una Kara Sorel bastante joven Y que gran parte de la película ocurriría en Krypton Después se dijo que esta estaría totalmente desconectada del universo principal de películas que sería el de Sayu Y que ocurriría en su propio universo Junto con estos rumores llegaba que esta no ocurriría en los 70's y que ocurriría en el presente Por lo que muchos afirmaban que ocurriría dentro del mismo universo del Batman de Pattinson Siendo así ella la segunda super heroína en aparecer, dentro de esa línea de tiempo Después se dijo que esta nos presentaría una nueva versión de Superman Que potencialmente no sería Henry Cavill Entonces así en ese nuevo universo tendríamos a un Batman y a un Superman Sobre la producción por esos mismos tiempos se decía que ya se tendría un primer guión de la película Que se comenzaría a buscar al cast y a un director o una directora Y que esta entraría en producción rápida Incluso se dijo que comenzaría rodaje simultáneamente con The Batman Es decir a principios de este mismo año Todo esto debido a que Warner habría decidido darle más prioridad a Supergirl Al no saber qué hacer con Superman Y no saber si podría tener un gran desempeño en el ámbito del cine Por lo que querrían que ella tomara su papel en el mismo Sin embargo a medio día de ayer, 6 de mayo, el sitio Heroic Hollywood Compartiría dos notas bastante interesantes La primera es que Warner ha detenido totalmente, si no es que cancelado La producción de esta película de Supergirl Y si nos damos cuenta sí que tiene todo el sentido Pues como lo dije para este tiempo ya tendríamos cierto porcentaje de la filmación de dicha película Ya tendríamos el casting, posiblemente los primeros vistazos Sin embargo jamás entró en producción rápida Jamás comenzó un proceso como tal Por lo que se podría decir que esta película dejó de ser una prioridad para Warner Y según este sitio, este caso se debería a que ahora se invirtieron los papeles Sí, así es, esa es la segunda nota Que aparentemente Warner ha dejado detrás el proceso de la película de Supergirl Queriendo darle prioridad al personaje de Superman Buscando que él vuelva para tener más historias en el DCU O bien en una posible nueva línea de tiempo formulada gracias al Flashpoint Que muy seguramente podríamos ver en la película de Flash de 2022 Y aparentemente esto lo querrían hacer con Henry Cavill Ahora hay que pensar, si de verdad le han dado prioridad al personaje de Superman Lo harán con una película Esto se ve bastante lejano Sin embargo de volver, el 2023 podría ser una gran fecha Para llegar una nueva película del tipo de azul Pues estarían conmemorando 10 años de la primera Man of Steel Y es que a pesar de que estas películas de Snyder Posiblemente queden en el olvido luego del potencial Flashpoint Estas de cierto modo seguirían siendo parte del DCU Pero como la línea de tiempo anterior Y es que ojo, a pesar de que estos solo son rumores Si que tienen una posibilidad bastante grande de ser ciertos Pues como ya he dicho la película de Supergirl Jamás entró en producción Y a su vez la presión de todo el medio y de todo el fandom Por querer ver de vuelta a Superman Es bastante grande como para que no la tomen en cuenta Sumado a todo esto tenemos una opinión bastante interesante Y es que Warner antes de decidirse hacer una película con Superman como prioridad Tiene oportunidades para probar Que tan bien recibe la audiencia al personaje con Cavill En futuras entregas Tenemos por ejemplo Black Adam Donde se ha dicho que Dwayne Johnson quiere un cameo O una pequeña participación de Superman Y aparentemente está buscando que sea Henry Cavill quien lo interprete Después de eso tenemos la secuela de Shazam Donde podría tener una breve participación Pues los rumores apuntan a que esta franquicia no será modificada Después de la película de Flash O incluso si realmente esta película no funciona para modificar algunas cosas Superman ya ha sido introducido en la franquicia de Shazam Por lo que en la secuela podrían abordarlo más a fondo E incluso otra prueba bastante interesante Podría ser una participación de Superman en la tercera entrega de Shazam Que sería en donde veremos el enfrentamiento entre Black Adam y el campeón Entonces ahora sí Si las posibles participaciones de Superman en estas películas Logran captar de gran forma la atención del público Warner podría decidirse a darle una prioridad más grande Y darle una película en solitario Misma en la que podrían introducir a Supergirl como co-protagonista Así compensando lo que ocurrió con su película Sin duda que todos estos rumores no solo nos dan bastante esperanza Sino que tienen datos detrás que los hacen ver muy posibles Así que ahora déjame en los comentarios viejo Amiga, si te gustaría ver a Superman de vuelta Si crees que estos rumores tienen buenos fundamentos para ser ciertos Y si te gustaría ver a Supergirl acompañando a nuestro hombre de acero Si te ha gustado este video te invito a que le dejes un poderosísimo like A que te suscribas al canal si aún no lo has hecho A que lo compartas con tus amigos para llegar a más público A que no te pierdas nuestros anteriores videos Y a que actives la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos Y yo fui Axel Ramita Nos vemos Bye